Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy, un día especial, un día especial porque F.T.V. cumple 30 años de existencia, 30 años de vida de estar al aire. La voz se quiebra por los momentos. El programa se lo dedico con mucho cariño. A mis hijos. Y el señor, dicen que es el enemigo de la América, pues es que si le calentaba que la empresa, la otra, Televisa, los apoyara tanto. Definitivamente es un hombre que ha escrito la historia del fútbol en este país. Él es José Ramón Fernández. Hola. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de poder entrevistarte. Bueno, pues aquí estamos. Empezamos por el principio. Puebla. Puebla. ¿Ahí naces? En Puebla, claro, ahí nazco. ¿Cuántos hermanos? Somos siete hermanos, ya ha fallecido uno. Mi madre vive en Puebla. ¿Hijo de emigrantes españoles? Sí, mi madre y mi padre son inmigrantes españoles. Mi padre ya murió. Mi madre vive del norte de España, de Asturias. José Ramón, ¿qué estudiaste y hasta qué grado estudiaste? Yo estudié Administración de Empresas en la Autónoma de Puebla, cuando en Puebla solamente existía la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Después me dediqué a dar clases en las preparatorias para pagar mi carrera. Cuando me vine a México, yo vine a México, tuve oportunidad de estudiar por el 81, una maestría en la Universidad de México. Y bueno, siempre me ha gustado mucho estudiar. Siendo Administrador de Empresas, ¿cómo terminaste haciéndote experto en el fútbol? Es parte de la vida. Yo no me siento un experto en el fútbol. Más bien, me gusta el fútbol. No soy entrenador de fútbol, ni mucho menos. Yo jugaba fútbol en Puebla, en equipos juveniles. Llegué a aprobarme en el equipo de segunda división. El técnico no le agradó mi forma de jugar y me mandó a volar. Y ahí terminó. O sea, eras en un parámetro muy crítico y autocrítico. ¿Qué tan bueno, qué tan malito era? Malísimo. Era yo un perro en la cancha, pero muy malo. Entonces, el técnico de aquel entonces, que ya murió, me dijo, mira, ¿para qué? ¿Para qué te quedas en el fútbol si tienes otras carreras? Entonces yo, además llegas en coche a entrenar, no se puede llegar en coche a entrenar. O sea, usted se tiene que tener hambre. Tienes que venir a pie para tener hambre. Y le dije, bueno, tienes razón. Me lesionaba mucho de los tobillos. Lo dejé por la paz, me dediqué a estudiar. Me fue mejor. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Luis, que ya murió. Jesús, Carlos, Ana María, Pilar y la más chica, se llama Adelina, como mi madre. ¿Y con quién te llevas mejor de ellos? Con Carlos, mi hermano, el hermano más chico, el penúltimo. Me llevaba muy bien con mi hermano Luis, pero lamentablemente hace tres años, cuando yo regresé de Alemania al Mundial, a los pocos días falleció, tenía un problema del hígado muy fuerte y se nos fue. Pero con Carlos, mi hermano, me veo seguido. Voy a ver a mi madre, que está en Puebla. Con mis hermanas, bien, en general, bien. ¿Hijos? Hijos tengo tres. ¿Tuviste un primer matrimonio? ¿Estás haciendo lo correcto? Sí, primer matrimonio. Y tengo una pequeñita. Tres, José Ramón, que está en España. Juan Pablo, que está trabajando conmigo a veces en ESPN y trabaja también en W Radio. Y está mi hija María Asunción, que tiene tres pequeñitos. Una niña, dos niñas y un niño. Y después yo tengo una pequeñita con mi actual esposa. ¿Qué edad tiene tu niña? Está cumpliendo, va a cumplir en junio cuatro años. ¿Te ha vuelto loco? Pues ese, como te diría, te ayuda a ver la vida de otra forma. Te abre un poco de luz en la recta final de tu vida, de tu trayectoria. Me parece maravilloso estar con ella. Estoy poco tiempo con ella, pero te hace jugar, te hace reír, te hace de todo. La lleva a Disney, a Orlando, entonces feliz. Para ellos es insólito encontrarse, al pasar una calle que vaya caminando por ahí el pato Donald, no lo vaya caminando cenicienta. Es muy atractivo. No lo pude vivir con mis otros hijos porque yo me dedicaba a trabajar mucho. Siempre he trabajado más de la cuenta. Oye, ¿y te lo has recriminado alguna vez, José Ramón Fernández, el hecho de que no le hice el tiempo a tus hijos, pero a lo mejor uno entra en la disyuntiva que si no le da el tiempo, porque se lo dedica al trabajo, no le das el nivel de vida que quieres darle, ¿no? Bueno, te lo recriminas porque, o te lo recriminan ellos, como dice mi hijo José Ramón, mi padre me educó a través de la televisión. Yo llegaba anoche, ya estaban dormidos, me levantaba un poco tarde, ya se había venido a la escuela. O sea, los veía si acaso, sábados y domingos viajaba a narrar partidos. Algunos días de descanso, muy pocos. La televisión es muy esclava, tú lo sabes perfectamente. Entonces, a veces me acompañaban conmigo, yo la reé durante mucho tiempo, 25, 26 años en Ciudad Universitaria, a ver a los Pumas, pero después ya cuando fueron mayores, estuvieron conmigo en Juegos Olímpicos, en Copas del Mundo. Déjame a un corte comercial, está José Ramón Fernández en compañía de, le tenemos que preguntar, ¿cómo nace el odio a la América? Si realmente odiaba a la América, ¿por qué se sale de TV Azteca? ¿Por qué no regresa TV Azteca cuando ya estaba a punto de firmar? O sea, todo eso y mucho más después del corte comercial en compañía de José Ramón Fernández. Venimos. Estamos de regreso a la presencia estelar de José Ramón Fernández. José Ramón, y la primera vez que entras a trabajar como cronista, narrador, deportivo, ¿en dónde fue, cómo fue, quién te lleva o qué? Porque una cosa es que te gusta el fútbol y otra cosa es que nardes fútbol. Fue, yo trabajaba, acababa de terminar la carrera, trabajaba en la planta, se puede decir, de la Volkswagen, en Mercadotecnia, y el canal local, que era de Televisión Independiente de México, Team, requería narradores. Entonces fui a pedir trabajo, me dijeron que sí, y terminé narrando partidos de fútbol, de básquetbol, haciendo anuncios, haciendo noticias, vendiendo programas, hacíamos de todo, era un canal muy pequeño. Cuando se fusiona Team con Telesistema, pasó, habré pasado unos cuatro meses en lo que era Televisa, toda la gente que éramos de Team, algunos nos quedamos ahí. Finalmente, yo un día me encuentro Carlos Olorraqui, amigo, muy amigo mío, y me dice, vente a trabajar en Canal 13. El Canal 13 era, yo ni sabía dónde estaba el Canal 13. Me dice, es un canal de gobierno, está al frente Luis de Llano, padre. Me fui a trabajar a Canal 13, y de ahí empecé en 1973, en las calles de Mina, y ahí trabajábamos, ahí trabajábamos, hasta que se hacen las instalaciones de la Jusco, muy grandes, nos pasamos a la Jusco en 1976, y de ahí hasta 1900, bueno, hasta 2000, 2006, 2007. Ok. ¿En qué momento pasas de ser un comentarista a ser el encargado del área de deportes, o director de deportes, y luego vicepresidente de deportes, y luego el papas fritas de deportes, para TV Azteca? Pues casi inmediato, porque don Luis me pide a mí que forme una gerencia de deportes, no había. La empezamos a formar con poca gente, era un canal público, un canal del Estado, no había mucho presupuesto, dependíamos de RTC y de la Secretaría de Gobernación, entonces, pues, los deportes casi no existían. Sin embargo, fuimos comprando eventos deportivos, compramos la eliminatoria de México en Haití, donde fue eliminado México, compramos NBA, Fórmula 1. Qué raro, ¿no?, que México fue eliminado. Sí. Así no sucede eso. Así fue, y en Haití. Y no calificó el equipo que lo eliminó, que fue Trinidad y Tobago, calificó Haití, que después fue goleado, en el Mundial de Alemania, 74. Pero así empezamos, y fuimos creciendo, creciendo, hasta llegar a formar Deporte B, más adelante protagonistas, más adelante en Caliente, más adelante partidos de fútbol, de todo tipo, y así fuimos creciendo, hasta formar un buen equipo de deportes. No éramos mucho, éramos seis personas de nómina, y los demás todos eran freelance. Oye, José Ramón, ahora, te debes sentir corresponsable y feliz de voltear la vista atrás y a los lados y ver toda la gente que se formó contigo, ¿no? Sí, se formó mucha gente. Albert, Carlos Albert, Raúl Urbañanos, Luis García, Cristian Martinoli, André Marín, David Feiterson, Ciro Procuna, Francisco Javier González, Antonio Moreno, muchos, muchos que hoy están colocados en diferentes cadenas de radio, de televisión o periódicos. Yo era maestro, fui maestro, me gustaba ser maestro, enseñar, y me gustaba a la gente que llegaba conmigo enseñarla. Enseñarla no a que fuera nada más narrador de fútbol, sino que se capacitara, que estudiara, que se preparara bien, que manejara muy bien el idioma, que tuviera una capacidad de sintaxis para poder hablar, explicarse, que no inventara palabras que no existen en el idioma, que tuviera un poco de cultura. Yo no quería sabios ni intelectuales, yo quería gente que supiera del deporte, pero que además tuviera la capacidad de enfrentarse a una cámara y saber qué decirle a la gente, qué explicarle a la gente. Al final de cuentas, como tú y como yo, somos comunicólogos, somos comunicadores. Necesitamos, atrás de la cámara, hay mucha gente que nos ve dar ejemplo, dar un ejemplo de que... Y tener un respeto, tener un respeto por la gente. Puedes vacilar, puedes reírte, puedes estar enojado, puedes estar serio. Al final de cuentas, eres una especie de actor, porque somos actores sin llegar a ser actores realmente como lo son en Hollywood o en cualquier lugar, pero actúas ante una cámara. Preparas lo que tienes que decir, estudias lo que tienes que decir y sabes lo que tienes que decir en el momento adecuado sin perturbar o perturbando a la gente. José Ramón, fuiste el primero que organizó un equipo de un sueño, un Dream Team, para ir a las Olimpiadas y para ir a los Juegos Mundiales y les pusiste el pie y la piedra en el zapato y la chinche en el asiento, por ejemplo, a Televisa. Tú fuiste el que empezó a llevar comediantes. Coco, eres muy organizado, muy creativo, hay gente que te auxilia. ¿Cómo está ese asunto? Hay de todo, hay gente que me quiere, hay gente que me odia, hay de todo. En 1900, yo esto lo vi desde que fui al Mundial de Argentina. ¿Siempre dividiste opiniones? Sí, siempre dividí opiniones porque al ser pronunciadamente anti-americanista, produces odios. ¿Nunca te has puesto una playa de la América? Sí, un día me la puse en una especie de teletón para la explosión de San Juanico. Ok. Hicimos un teletón y alguien dijo, doy tanto, en aquel entonces era bastante dinero, 50 mil pesos, cerramos y ponemos la playera. Yo dije, si viene y trae el dinero, me la pongo. Y el tipo llegó, puso el dinero en la mesa y yo me tengo que poner la camiseta de la América y bañarme de inmediato. Bueno, sacudirte. Claro, claro. Pero puso el dinero, puso el dinero por una causa. Mundial de Argentina. Mundial de Argentina, 78. Yo llevo de comentaristas invitados especialistas a Nacho Trelles, a Antonio Carvajal, a Miguel Marín, que más descanse, a Benito Pardo, a Benito Pardo, a Manuel Lapuente, se incorporó Carlos Albert, éramos un buen equipo. Y ahí me doy cuenta que los mundiales de fútbol, la gente seguía exclusivamente a México. Y México, como siempre, iba muy inflado. Íbamos a ser campeones del mundo. Nos tocó un grupo con Túnez, decíamos, le ganamos a Túnez, Alemania era campeón del mundo, pero venía a la baja, le ganamos, le empatamos a Alemania. Y Polonia era un desconocido, ya había sido olímpico, campeón olímpico en 72. Terminamos en último lugar, Alemania nos metió seis, nos despedazaron. Yo me acuerdo que tuve una entrevista en el estadio, en el estudio del estadio de Rosario, de la cancha de Rosario, al terminar un partido con Túnez, por instrucciones del presidente de la República. Dijo, quiero hablar, al final de cuentas, tenemos un canal del Estado, quiero hablar con el técnico para motivarlos, y era López Portillo, el presidente. Conectamos, y José Antonio Roca era el técnico, que en paz descanse. Entonces Roca dijo, señor presidente, va usted a ver hoy a México jugar bien al fútbol. 6-0 nos metió Alemania ese día. O sea, no jugó mucho, muy bien, ¿verdad? Y de ahí empezó, vino después ya los Juegos Olímpicos de la Unión Soviética, que fueron complicados, pero muy interesantes. Vino los Juegos Olímpicos también de Barcelona. Llegó todo el proceso hasta el 86 en México. Se creó una empresa que se llamaba Tele México, que era la que iba a difundir el Mundial, hacer la labor de broadcast para el mundo entero. Nos invitaron a los de Canal 13, pero nuestros camarógrafos, que eran buenos, porque tomaban muchos partidos de fútbol, eran como suplentes, porque lo quería manejar todo Televisa. Televisa. Y dije, bueno, yo veía partidos a las 12 del día, partidos a las 12 de la tarde, partidos a las 4 de la tarde. La gente trabaja. Claro. Entonces dije, vamos a crear un buen noticiero, un buen resumen, donde podamos unir a la familia, a los padres con los hijos, sin que haya nada más fútbol, fútbol que aburra a la mujer, sino complementarlo con algo. Y así fue como inventamos más especialistas, por ejemplo, a Nacho Trelles le creamos una sección que se llamaba Ahí está el detalle, porque Nacho es cantinflesco, con todo respeto para el don Buendo Nacho, que tiene 93 años, está muy bien, pero él se fijaba en detalles. Fernando Marcos hablaba del arbitraje y los demás hablábamos del partido y además teníamos una chica que se llamaba Silvana, muy guapa, que le escribíamos todo, pero lo decía. Claro. Y entonces le dimos un giro y además nos ayudaba Oscar Cadena, que era como él, que hacía el color. Saludos al bordo. Al bordo. Entonces Cadena iba a los estadios y hacía color. Con sus tirantes. Con sus tirantes, todo. Y tuvo mucho éxito y además el nombre tuvo mucha fuerza. Enfrente teníamos a Enrique Borja y a Heriberto Burreta, que está ahora en ESPN y los aplazamos, los borramos. A Televisión no le gustó mucho, pero surgió protagonistas. Y en el 88 en Seúl yo invito a Andrés Bustamante. ¿Cómo conozco a Andrés Bustamante? Que eso es un gran hit, ¿no? Déjame el cuarto comercial. Regresamos con José, con Andrés Bustamante y también con Víctor Trujillo. Así es. Y después la desaveniencia y el distanciamiento con Trujillo, ¿no? Sí. José Ramón Fernández. Regresamos. Yo estaba seguro que usted no le iba a cambiar. José Ramón Fernández. Nos quedamos en Andrés Bustamante. Andrés Bustamante es un genio. Sí. Yo daba clases en la Universidad de Anáhuac del Norte y Andrés cursaba el 9º semestre de comunicación. Entonces yo daba clases de comunicación y de televisión. Lo conocí. Alguien me dijo que era muy simpático porque de frente era muy callado. Y dije... Como tímido, ¿no? El cuate. Como tímido. O sea, todo el mundo le dice, a ver, cuéntame un chiste. Andrés es un comediante que tiene que disfrazarse y adaptarse y cambiar un poco el chip para poder trabajar. Y yo lo invité a Corea y me dijo, estás loco. Total que casi lo subía al avión cargando. Compramos algunas pelúcolas. Ya él empezaba a trabajar en eso. Se vio sus bigotes, pelucas, algunos personajes y tuvo un éxito brillantísimo, Corea. Las transmisiones eran... ¿Con qué? ¿Empezó con Chunga, Ponchito? Empezó con Ponchito. Ajá. Pero ahí Corea crea el doctor Chunga, que era un personaje carismático porque inventaba cosas raras en los Juegos Olímpicos para variar a los mexicanos los descalifican en la marcha. Porque flotamos, ¿no? Porque flotamos. Es una calada eso, ¿no? Generalmente andamos flotando siempre. Ajá. Pero ahí flotábamos más. Ajá. No sé por qué. No, lo que pasa es que la caminata mexicana era la mejor del mundo y la escuela mexicana estaba siendo muy copiada por polacos, españoles, italianos, chinos que venían a entrenar a México y le aprendían a los mexicanos. Entonces descalifican a Ernesto Canto y total que llega Chunga en la noche y nos dice, mire, yo tengo para todos ustedes a él le hablaba como si fuera coreano. Ajá. El profesor Chunga inventó un tenis que lo iba desdoblando, desdoblando, desdoblando y dice, son... Los mexicanos tienen que ser inteligentes, rápidos, hábiles como son ustedes. ¿Cómo? Ese tenis se desdobla. Y cuando viene el juez y le marca, o le va a marcar la falta al marchista, le jalan un hilito y sale un billete de 20 dólares. Entonces el juez lo toma y dice, sígale, sígale, sígale. Ya sabes. Así era el doctor Chunga. Oye, José Ramón, yo... Si algunas veces te vi realmente sufrir, era con el... ¿Cómo se llama el personaje de Andrés? El hooligan. Al final de los Juegos Olímpicos, al final de las Olimpiadas, que llegaba a destrozar tu cabina... Todo, todo. Y bueno, hasta te golpeaba en ocasiones. Me golpeaba de todo. Yo me acuerdo en... ¿Dónde fue esto? Fue en Sydney, en el 2000, en los Juegos Olímpicos de Australia. Yo estaba recién operado y le dije, ten cuidado, no te vayas a subir en mi estómago. No, no te preocupes, llegó vestido de... como de luchador de sumo. Sí, me acuerdo perfectamente. Fue en Corea. En Corea, ya en Corea del Mundial. O sea, en 2002. Y tú no sabías realmente cómo iba a llegar, ¿verdad? Era una sorpresa para ti. Andrés y yo somos muy amigos, pero muy, muy amigos, pero nunca nos poníamos de acuerdo. Yo no sabía qué iba a ser él. Él tenía su pequeño cuarto, llevaba unas cajas enormes donde tenía todo perfectamente, bigotes, pelucas, todos sus personajes. Entonces le decía, ¿Cómo vas, Andrés? Bien, hoy en la noche tengo una sorpresa. Bueno, era todo. Yo estaba hablando con Menotti, con Valdano, con gente de fútbol y de repente aparecía Andrés Bustamán. Pero ahí en Corea me dice, mira, acuéstate, tenemos una escenografía muy coreana con jardín japonés, así muy bonito, y se acuesta y él venía vestido de luchador de sumo, que en Japón y Corea son como dioses, ¿no? Claro, claro. Así, bordo, impresionante. Cuando pasó por el escáner de la entrada, los coreanos se doblaban y le hacían así, pensando que era de verdad. Y se ponía unas cosas y me dice, no, pasa nada, acuéstate, te voy a dar un masaje. Yo me acosté, me echó talco en todo el traje, después me empezó a echar agua y aceite en el traje y después se subió encima de mí. Cuando se subió encima de mí, digo, Andrés, te dije que me dolía. Cuando le dije me dolía, ya me había pisado, se resbala, afortunadamente, cae contra la escenografía, yo caigo encima de él, yo le pegaba, pero era imposible porque tenía un... Claro, era de... una espuma, ¿no? Una espuma impresionante. Total que tiramos media escenografía, pero me dijo, mi uniforme fue a dar a la tintorería, me la revisaban igual. Así era, Andrés. ¿De qué te operaron? A mí me habían operado la prósata. Esto es duele. Me supongo. Duele porque dices, bueno, yo estoy recién operado y tener a un tipo así arriba de ti, trepado ahí, pisándote. ¿Y en la televisión? Y en la televisión. Yo le decía, Andrés, me duele, no importa, no te duele nada, te echa más talco y así era Andrés. Oye, José, ahora, y luego la inclusión de Trujillo. Trujillo aparece en 1990. Ajá. En ese mundial que se juega en Italia, que México está eliminado por los cachirules. ¿Por qué te bronquean a ti de que tú fuiste el que lo sacó a la luz, no? Porque, mira, yo te lo voy a decir como periodista. Nosotros fuimos, sabíamos que había el tema de cachirules en el fútbol mexicano. Conocíamos selecciones que tenían jugadores pasados de edad, pero no teníamos los papeles con que demostrarlo, entonces no podíamos hacerlo. Sin embargo, una selección que se elimina para los Juegos Olímpicos y que califica, se empieza a comentar que tiene problemas de jugadores con exceso de edad. Empezamos a investigar, no solamente nosotros, también el Pelérico de la Jornada investigó mucho y a final de cuentas salen actas falsificadas. Hasta ahí va todo, hacemos dos programas, no pasa nada, la FIFA castiga a México a nivel juvenil, campeonato mundial juvenil, que era donde había calificado México. Ok. Pero los directivos de aquel entonces sintieron, se sintieron en su derecho de decir que la FIFA era una mafia que tiene razón, pero se lo fueron, se lo dejaron en el Zurich a Avalanche que acababa de darnos en el Mundial de 86, esto fue en 87, 88. Y entonces hay un choque fuerte entre la autoridad de FIFA y la autoridad de la Federación Mexicana de Fútbol y FIFA, y había una lucha entre el presidente de la Federación Mexicana y el presidente de CONCACAF, que era mexicano también, que era Joaquín Soledad de Terrazas, agente de Guillermo Cañedo, por el poder de la CONCACAF. Ok. Este Soledad de Terrazas llevaba 20 años y CONCACAF representa pues Estados Unidos, Canadá, México, todas las islas, el Caribe y la calificación al Mundial y el manejo de una... ¿Y Centroamérica también? Centroamérica también, de una confederación como es la confederación sudamericana, como puede ser la confederación de la UEFA, la Unión Europea, en fin, es un bloque de poder. Entonces había lucha, nadie platicó Cañedo que pasa descanse que cuando se dictamina la sentencia sobre México en el buro de FIFA pierde la votación en el 5 a 4 para castigar a México en el Mundial de Italia y despedir a todos los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Se ejecuta, los despiden, México no va al Mundial de Italia, no se elimina para poder ir y entonces, bueno, pues el sacrificado fui yo. Claro. Yo fui el antipatriota, yo tenía que haber sido expulsado del país, yo tenía todo y los ejes que usó la televisora de enfrente que estaba de molesta ¿Televisa? Sí, fueron a Hugo Sánchez y a Carlos Hermosillo para golpearme y bueno, en la Azteca aparecieron las mandas siempre contra mí, total que a final de cuentas si tú eres periodista y tienes un documento de ese tipo, tienes tres cosas por hacer. No, hay que haber sacarlo, punto. Una lo puedes esconder, guardarlo, otra ir y chantajear a la Federación y la tercera darlo a conocer. Lo tercero lo hiciste tú que a lo más correcto y lo más decente. optamos por darlo a conocer, somos periodistas, era un tema delicado. ¿Con quién te juntaste? ¿Quién estaba en esa reunión? Estaba Carlos Albert, estaban compañeros de trabajo, Laura Bañanos, estaban gente, cuentaristas. éramos todavía del canal de gobierno, no le preguntábamos a nadie del gobierno, ni mucho menos, sacamos el tema, no nos castigaron por los programas de televisión, nos castigaron por hacer trampa, porque la FIFA perseguía a los africanos, pensando que los africanos eran los que hacían trampa, porque ganan siempre los torneos juveniles. Resulta que no, que también los mexicanos hacíamos trampa. Y bueno, quedamos fuera de Italia y por lo tanto vetados del mundial. Oye, y... Fue un mundial muy triste, lo tuvimos que hacer en México, mandamos 15 personas únicamente a Italia y Albert y yo conducíamos protagonistas en México con escenas de Andrés Bustamante desde Italia y ahí debuta Ausencio Cruz y Víctor Trujillo. Ok. Juntos, haciendo pareja. Les cuesta mucho trabajo al principio, poco a poco se van soltando, soltando y terminan bien. Y después fue un éxito, ¿no? Después Víctor Trujillo, yo me lo llevo a Barcelona en 92, va a los Juegos al Mundial de Dallas o de Estados Unidos, va a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Tengo aquí un corte comercial. Le tengo que preguntar a José Ramón, hay infinidad de cosas. Lo nombran director o vicepresidente de noticias. Después de eso sale de TV Azteca. ¿Qué pasó? ¿Lo traicionaron? ¿Es realidad aquella historia que Emilio Descárraga le dijo te van a traicionar? ¿Qué pasó? ¿Por qué se divorció? Se lo voy a preguntar. A lo mejor no me lo responde, pero se lo voy a preguntar. Venga. Gracias José Ramón Fernández por continuar y gracias a usted por continuar del otro lado de la televisión. ¿Por qué finalmente terminaste bronqueado con Trujillo? Me recuerda algunas declaraciones tuyas. No, con Trujillo, además lo acabo de ver hace poco a Víctor Trujillo. Trujillo y yo llevamos una relación muy buena, igual que con Andrés, pero después de Sidney, de los Juegos Olímpicos del 2000, en Australia, donde tuvimos una muy buena cobertura, él decide aceptar una oferta de Televisa y se va. Bueno, a mí me preguntan poco tiempo después qué opinaba yo de eso. Digo, bueno, al final de cuentas Brozo es un payasito, puede irse a donde quiera. Algo como que no le gustó, pero ahí quedó nada más. No hubo bronca. No, para nada. Nos hemos saludado, nos hemos encontrado en el aeropuerto, en muchos lugares y no tenemos ningún problema. Y con Andrés menos, con Andrés pues, él no quiso ir a los Juegos Olímpicos de China porque no iba yo. Yo fui por ESPN pero él no quiso ir. Como estamos ya eso es congruencia, ¿no? Sí, yo le invité a los Juegos ahora a la Copa del Mundo de Sudáfrica, está por decidir, es posible que vaya, y bueno, le dije, ¿por qué no nos juntamos antes de que Dios diga otra cosa? Claro. Y él, él hace sus shows, él hace sus videos. Y le va muy bien, Para empresas. Y le va, no bien, súper bien. Oye, José Ramón Fernández, y de repente entras como director de noticias, bueno, te nombra director de noticias de TV Azteca. Yo trabajo un año y medio, muy desgastante noticias, muy difícil, no porque tienes que hablar con serradores y eso, sino porque realmente las noticias en TV Azteca las maneja el dueño de la empresa. Él dicta la línea, él dicta exactamente lo que tiene que hacerse y decirse, y los demás operan y ejecutan. Entonces, bueno, pues, a base de un mail, esto se maneja así, esto se maneja así, listo. Y así se hacía. Yo trabajé un año y medio y cuando se acerca el Mundial de Corea, le digo a Ricardo, yo quiero ir al Mundial, perfecto, me voy al Mundial y regresando, pon a quien quiera hacer noticias y ya, yo no quiero estar en noticias. Era complicado, noticias. Mucho más gente, más difícil. Yo traté de quitar los programas de sangre, que era muy... Ciudad desnuda. Ciudad desnuda. A todos los desaparecí, a algunos no les gustaron, a otros sí, pero bueno, yo salgo de noticias, dejo noticias, me voy a deportes de regreso y ahí seguimos caminando hasta el Mundial de Alemania. Bueno, nos vamos al Mundial, meten mucha gente en mano en el Mundial, suben gente que no era de mi agrado. ¿Te impusieron gente? Gente de espectáculos, por ejemplo, hacer eventos sociales en los estadios donde jugaba México afuera, invitar a los mexicanos a comer tacos, a emborracharse, a mí no me gustaba eso, yo quería hacer los Mundiales como los hacía y lo otro que fuera que lo manejara otra gente y de hecho así se manejó, pero se cargó al presupuesto de deporte. Salió bien porque nosotros con ventas ayudábamos a vender el Mundial y bueno, regreso a Alemania y como a las dos semanas me viene un ataque de divertículos. ¿Qué es eso, señor? Son, el intestino grueso se perfora y se mete alimento ahí y cuando te explota es muy fuerte, yo me aguanté mucho, llego con peritonitis casi al hospital por aguantarme, aguantarme demasiado, el estrés, comes mal, no comes a tiempo, tienes presión, te llaman por teléfono, el minuto a minuto contra otra empresa, que ya metieron a fulano, que me dé tú, que es Zutano, que uff. ¿Te ganó Televisa en Alemania? Yo no creo que no se haya ganado, yo creo que Televisa nos ganaba en los partidos, sobre todo de México, porque le metían más gente y gritaban más. ¿Son mejor narradores o qué? No, yo creo que gritaban más, ellos se envolvían en la bandera y nosotros éramos un poco más objetivos, más serios, entonces quizá la gente, el pueblo, quería fiesta y vamos con ellos, pero en resúmenes nunca nos ganaban. ¿Te gustan los que están hoy en día en Televisa, Luis García, ¿te gusta? En Azteca, Luis García, sí, yo lo llevé a Luis García, es buen amigo mío, es buena persona, fue un buen futbolista, yo narré sus inicios de carrera en los Pumas, después lo vi jugar en el Atlético de Madrid, ha cambiado, ha cambiado porque su estilo es ahora de más, como te diré, parecen comediantes en lugar de narradores, yo se lo dije en Twitter, le dije, Luis, dile a Jorge Campos que no se le entiende nada, ayúdale, dile que hable español, que en México hablamos castellano, dijo, es imposible, me dijo, es imposible, pero bueno, es cosa de ellos, ellos, Deportes fue desapareciendo, 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 hasta que se volvió una célula de noticias. ¿Te traicionaron? con esto regreso, con Salomón Fernández. ¿Cómo dijo? ¿Cuál es tu cuerpo? Ya. Espérame tranquilo, por favor. Ya. ¿Te traigo una cosa para ti? No. ¿Te gustaría verte de güerito, con ver? No. ¿Qué vas a hacer? Una pintura muy buena, tú querías la camiseta de Ronaldo, nomás te voy a dar el número, ¿eh? Es el nueve. Entonces, la recta final de la conversación con José Ramón Fernández, ¿te traicionaron? ¿Alguien te hizo un complot? Pues puede ser. Mira, mientras trabajas, tú te entregas a tu empresa. Yo venía desde la época del gobierno, de Inevisión, llevaba muchos años, cuando llega el grupo que compra la televisora en 93, nos quedamos, somos los únicos que nos quedamos de deportes, porque generábamos ingresos, trabajábamos con números negros. A mí me invita Ricardo Salinas a trabajar y me quedo con él. Pero, sí, a lo mejor, posiblemente yo duré demasiado tiempo, 37 años, y hay gente que llega un momento que ya no te soporta, no te aguanta, o cambian ejecutivos. Y los ejecutivos son los que se involucran más, te van buscando el camino donde lastimarte, donde fastidiarte. El problema es que Azteca y Televisa tienen una relación muy cercana a raíz de la Selección Nacional. Yo luché mucho por la Selección Nacional porque no la teníamos, pero cuando la tenemos nunca pensé que fuera hacerse un círculo porque era la joya de la corona de la Selección Nacional. Es un... Produce mucho dinero, genera muchos ingresos, genera una gran audiencia, genera entusiasmo popular, patriótico, y al compartirla, pues Televisa compartía parte de su corazón. Pero está dividiendo, está dividiendo. Entonces dijo, pagas lo mismo, pero el mando lo tengo yo. Yo peleaba mucho porque fuera todo parejo, porque pagábamos lo mismo. Pero, te marginaban de las juntas para que los ejecutivos de cuello o de corbata, como yo les llamaba, ellos decían que sea todo, ya cuando me lo llegaban, llegaba a mí, yo decía, no es posible, les vieron la cara. Claro. Déjenme ir a mí las juntas, yo iba a las juntas, yo peleaba con ellos al mismo nivel porque hablaba el mismo idioma de ellos. Claro, porque tú conocías los fierros, los trabajos. A Televisa le preocupa mucho, es una empresa muy grande, primero, enorme. Habla hispana es la número uno del mundo, hace bien las cosas y en esos eventos invierte mucho dinero. Entonces le preocupaba mucho a quién lleváramos nosotros. Le preocupaba mucho si íbamos a llevar a determinado jugador o a determinado entrenador o a determinado analista o si Ponchito iba a ser tales personajes. Total, que ellos empiezan, esa comedia que era fina, elegante, sin albures, la van deteriorando demasiado, demasiado, demasiado. Con el ingreso de Eugenio. Sí, que es buen comediante pero hacen papeles muy grotescos. Te lo encontraste en Alemania, ¿verdad? Lo encontré en Alemania. ¿Y qué pasó? Pues iba de neglige. ¿Por qué? Porque a la salida, porque a tu salida a Alemania hablaste fuerte en contra de él, ¿no? Sí, creo que a Atenas, fue en Atenas. En Alemania me lo encontré comiendo y vestido con un neglige y dije, Dios mío. Fue y lo saludé, le dije, señora, ¿cómo están ustedes? Y nada más se reí, me dijo, es de broma, ya sé que es de broma, pero en la vida todo se pega. Entonces, lo he saludado, no hay ningún problema con él. En realidad, no hay problema con nadie, sino que hay lucha y tú defiendes tu camiseta y tú quieres ganar la audiencia, quieres ganar el respeto del público y quieres ganar la credibilidad que vas teniendo. ¿Pero por qué saliste a Azteca? ¿Qué pasó? Salgo a Azteca porque regreso, tengo la operación, es una operación muy dura, yo llego muy delicado al hospital, me opero muy rápido, o sea, me meten inmediatamente a la operación, duro dos meses con una especie de bolsa especial de colostomía porque te cortan parte de los intestinos y puedes durar dos meses, seis meses, siete años toda la vida. Entonces, psicológicamente tendrán en la cabeza algo terrible. Yo, por mi afán de trabajar, porque trabajo mucho, a las dos semanas de salir del hospital fui a trabajar y un día en protagonistas que teníamos al mediodía, siento que la mesa empieza a dar vueltas, me salgo del estudio y casi me desmayo de llegar a la oficina. Entonces, al dueño de la empresa, Ricardo, le impresiona mucho eso y me dice, no más, tienes que descansar, tienes que descansar, te voy a hacer un lado. Me hace un lado, me mantiene en la empresa, pero ya sin manejar deportes. Sí había ya mucha gente que estaba esperando el momento para quedarse con el área. ¿Cómo quién? ¿Quién? ¿Algún hombre especial? Pues mira, el director general de la empresa, Mario San Román, había montado un grupo de él para poder quitarte, apoyado por algunos comentaristas que pensaban que ellos podían ser los hombres importantes. No es fácil. No. Tienes que nacer para esto y sacrificarte mucho para esto. Sacrificas tu vida, a tus hijos, a tu familia, a todo, por dedicarte a ello. No nada más puedes salir a cara o al aire y darle tu carita bonita y listo, nada más. No, no es la media con los años. No, es muy difícil. Tienes que preparar, preparar, preparar y tener gente a tu lado muy buena. Hacer un equipo, aunque sea chico, pero un buen equipo. Total, yo salgo y para entonces ya tenía yo una oferta de ESPN y me voy a ESPN. ¿Te gustó el trato que te dio Azteca a nivel pantalla? ¿Te pegó Chapoy, por ejemplo? Seguramente por órdenes de alguien. No me interesaba lo que dijeran, en absoluto. Sabía que todo era inventado, todo era mentiras, porque a lo mejor yo también me había explicado o había dicho cosas fuertes sobre la gente que trabajaba alrededor del dueño de la empresa. Pero bueno, es parte de una salida. Quizá porque yo había durado mucho tiempo, no me lo esperaba así de golpe, y menos cuando estabas enfermo o delicado de salud, tuve que hacerme otra operación para quitarme la colostomía, quedé perfecto, me inventaron cualquier cantidad de cosas. ¿Drogas, dijeron? Sí. ¿Crees que eran drogas? ¿Te drogaste? No, pero nada, no. Tomaba salidones por el dolor de cabeza, no, era imposible. Para hacer eso tienes que, pues no sé, dedicarte a ello, ¿no? Es muy difícil. No puedes trabajar si eres alcohólico, eres drogadicto, no. Eso solamente lo inventan ellos. Sí existe eso en el medio, por supuesto que existe, pero por supuesto que a mí no, conmigo no fue así. Yo tomaba pastillas, muchas pastillas para tranquilizarme, porque yo era muy alterado. Pero bajo receta médica exclusivamente. A mí me drogó la empresa porque me veía cansado, entonces me inyectaban cada mes hormona de crecimiento por órdenes de la empresa. Cada mes me daban una inyección de glóbulos rojos para levantarme el ánimo. Eso sí son drogas. Esas eran las que me daban a mí. inyecciones de hormona al crecimiento. Hasta que un doctor me dijo, cuidado que eso provoca cáncer. Claro, por supuesto, una malformación de... Entonces, el médico que teníamos ahí, yo le dije, ni una más. No, pero es que tienes que estar bien para el evento porque tu imagen vende. Le dije, sí, pero ni una más. Ni una más. No, pues son órdenes, ni una más. Y como te pones a todas esas cosas, pues estorbas, estorbas. Y la empresa de enfrente, o sea, Televisa, yo en alguna ocasión me encontré a Emilio, buen tipo, joven, apasionado al fútbol. Es el que maneja el fútbol de este país, es el que maneja el fútbol de este país. Nos pusimos a hablar de fútbol y él fue el que me dijo, te van a traicionar, te lo están preparando. ¿Así fue? Así fue. En Rio de Janeiro, una junta de la OTI me lo dijo. Estuvimos platicando dos horas frente a frente los dos, en una reunión, en una cena, y tal cual como él me lo dijo, sucedió, tal cual. ¿Y si odias a la América o era parte del show? Sí odio a la América, pero odio más el entorno de la América, todos los que maneja la América. O sea, el que un equipo tenga el apoyo tan desmesurado de la televisión, el que un equipo se venda como si fuera un refresco, que se hable todo el día de él, que tenga su propia televisora, pues va por arriba de los demás, por eso yo luché mucho para que Pumas, para que Chivas se pusieran a la misma altura de la América. Y bueno, se logró. Hoy América es un equipo tristemente de baja calidad. José Ramón, elegí diez temas para votar pronto, lo primero que te venga a la cabeza. ¿Deporte? Pasión. ¿Amor? ¿Desamor? ¿Y mi visión? ¿Mi casa? ¿Teve Azteca? Mi otra casa. ¿Honestidad? Total y absoluta. ¿Traición? ¿Judas Iscariote? ¿André Marín? ¿Hermano de Judas Iscariote? ¿España? ¿Mi segunda patria? ¿Hugo Sánchez? ¿Hugo Sánchez? ¿Un mal técnico de fútbol? ¿Sudáfrica? ¿Una aventura? José Ramón, gracias por estar en esta conversación. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Eres un profesional, te admiro profundamente. Eres un hombre que has hecho historia en el periodismo deportivo de este país y yo como un reportero de espectáculos he aprendido de ti y también te he criticado. Gracias por estar aquí. Es válido. Buenas tardes, buenas noches. Eres José Ramón Fernández, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su atención, la próxima semana en este mismo canal, en este mismo horario tenemos una cita en compañía de. Gracias. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.